Me llamo Sergio, vengo de Barcelona y quería animar a la gente a que participe este viernes en las jornadas del seminario del Gabinete Digital sobre participación en ciudadana y democracia pues básicamente porque la democracia es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los políticos o sea que esa es la principal razón para participar. ¡Gracias!